Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en realme 9i. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo google chrome y luego pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos bueno aquí arriba a la derecha estos dos puntos elegimos la opción pantalla dividida y de aquí elegimos la segunda aplicación por ejemplo ajustes y ya está, ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo para salir de aquí de este modo hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro y deslizar hacia abajo Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego